Tras los pasos del Moncada, hombres y mujeres en Cienfuegos trabajan para fomentar el desarrollo del territorio. Así reabre la Escuela Primaria Guerrillero Heroico luego de una rehabilitación que marca el listo para recibir a sus 1.148 estudiantes en el próximo curso escolar. Con una inversión de 1.200.000 pesos, los trabajos abarcaron pintura, el restablecimiento de las redes hidráulicas, techos y la construcción de un sitial histórico que rinde homenaje a mártires de nuestra historia. De igual forma, quedó inaugurada la Casa de Cultura Luis Gómez, ubicada en el Consejo Popular Caonao, que demandó 307.000 pesos en el proceso de mantenimiento y en el restablecimiento del mobiliario. Un espacio que con nuevos bríos garantizará el intercambio artístico entre la localidad y sus aficionados. Resulta en un conjunto de obras que sin dudas impactan en la calidad de los servicios que se brinda a nuestro pueblo. Yanelis Pereira García, Noticur. Gracias. 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 Gracias.